Ver los pies, pero miren quien llego, la abuela está bailando, que es sabroso bailando, vos la estas mirando, compadre mira como ella mueve la cintura, se nota que es abuela, que es abuela sabroso Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, como dice, manos arriba, si, si, como la ves Como se mueve esa voz, su cabrera se lo ve, compadre Juan, como la ves, como se baña esa mesa para mover los pies, compadre Juan, como la ves, mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés, compadre Juan, como la ves, fíjate compadre en las caderas de la abuela, se lo ve, compadre Juan, como la ves Baila, baila Nuestro ese vivo DJ Boots, dice Báilele chiquilla, báilele chiquilla, báilele chiquilla Yay, yay Esas caderitas, caderitas, ándale, dice Carmen, se me perdió la caderita, con el pintor del nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho Aquí y al nazareno, aquí y al nazareno, aquí y al nazareno Esa vueltecita sexy, vueltecita sexy, vueltecita sexy Hey, 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 hey Carmen, que no me quedas un rechazo Aquí y al baño, aquí y al baño Y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno, Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Continuamos, continuamos en esa noche Usted sigue bailando con confianza Mándele estos son recuerdos El carnaval barranquillero